¿Qué pasa con Coca-Cola? Y les decía una cosa relevante, la primera que les decía que era injusto, que era algo que era un atropello a los trabajadores y a las trabajadoras y en segundo lugar les decía que estaba desangrando una ciudad. Y cuando una ciudad se desangra, se desangran los trabajadores y se desangra su alcalde. Y por eso hoy con satisfacción os tengo que decir en nombre de todos los ciudadanos y ciudadanas de Fonlabrada que muchas gracias. Muchas gracias a este comité de empresa. Uno que viene allá hace muchos años también del sindicalismo. Cuando en algún momento podía pensar que el sindicalismo había bajado un poco el tono, habéis demostrado algo muy importante. Habéis demostrado fundamentalmente que con unidad entre todos y entre todas se consiguen las cosas. Y por eso hoy como alcalde os tengo que pedir también algún esfuerzo más. Algún esfuerzo porque ha sido un primer triunfo, un gran triunfo. Porque va a servir no solamente para aquellos resultados que se hayan podido conseguir por parte de los trabajadores de la planta de Fonlabrada. Y digo muy bien de la planta de Fonlabrada porque también en algunos casos os podemos haber visto también en la soledad. Pero es una soledad en la cual habéis demostrado y habéis dado ejemplo que va a servir seguramente en vuestras cabezas no caben la importancia que habéis conseguido. Porque esto va a marcar un principio y un final de lo que tiene que representar que la justicia dé la razón a los trabajadores como vosotros. Eso es muy importante, más de lo que os podéis imaginar, porque ha marcado un antes y un después, un antes y un después, para también muchos trabajadores de España que se van a ver también vistos en lo que vosotros habéis visto. Y habéis trasladado ejemplo a muchos trabajadores y trabajadoras de este país. Por eso muchos os debemos mucho y os debemos y os tenemos que devolver en ese sentido, no solamente el apoyo diario, sino también el apoyo moral por los valores que habéis demostrado. Por eso no es ningún valor que yo como alcalde esté aquí, es que es mi primera obligación. Decía anteriormente que cuando se desangra los trabajadores de nuestra ciudad, cuando se desangra una fábrica de nuestra ciudad, se desangra también el corazón de este alcalde. Y por eso os animo a que sigáis en la lucha, porque esto no ha terminado, no ha terminado. Y por eso os pido a todos y a todas que trabajéis unidos con este pedazo de comité que tenéis, con este pedazo de comité que tenéis. Porque fijaros, fijaros, fijaros lo que han intentado, han intentado desprestigiar personalmente a los responsables de este comité. Lo han intentado y no lo han conseguido porque no les habéis creído y no les hemos creído. Por eso, para finalizar, os digo, os digo desde el corazón, pero también desde la cabeza, hay que seguir unidos. Y desde luego, este ayuntamiento que presido, su equipo de gobierno, va a seguir con vosotros y con vosotras hasta la lucha final. Hasta el objetivo, que tiene que ser que la planta de Fuenlabrada se abra para los trabajadores de Coca-Cola Fuenlabrada. Ahí voy a seguir y ahí vamos a seguir. Por lo tanto, hay que seguir mañana mismo trabajando entre todos juntos para que consigamos el objetivo. Se ha conseguido una parte, hay que conseguir el final. Nada más, muchas gracias y sabéis que siempre estaré a vuestro lado. Muchas gracias. Gracias.